¿Qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como cada domingo tenemos análisis y hoy viene uno de los proyectos que más me gusta, un proyecto que me parece un proyecto espectacular y de hecho es uno de estos proyectos que dices es un proyecto que es capaz de revolucionar el mundo, es un proyecto que es un nuevo salto en la sociedad humana y que seguramente que vaya a ser dentro de 2, 3, X años va a ser para mí, va a estar si no en el top 10, en el top 20 de criptomonedas seguro ¿no? y este proyecto es Prometheus ¿no? que lo que hace Prometheus es un intercambio de datos descentralizado, después veremos exactamente a qué se refiere con lo de intercambio de datos descentralizado pero os hago un pequeño spoiler, Prometheus lo que hace, una de sus funciones que tiene y que para mí es prácticamente de las mejores es poder vender tu información totalmente descentralizada, sin nombre, anónimamente, tu información a cambio de dinero ¿no? realmente a día de hoy Google, Facebook, Twitter, cualquier red social que utilicemos realmente nos está cogiendo nuestra información y la está vendiendo y nosotros realmente no estamos ganando nada sin embargo con Prometheus podremos vender nuestra información a empresas de Big Data o empresas de Big Data podrá comprar nuestra información os digo totalmente de forma anónima, es decir no va a aparecer vuestro nombre, dirección y eso y a cambio podremos obtener un beneficio ¿no? podremos obtener en este caso el token PROM ¿no? pero bueno eso ya lo veremos pero por ahora como siempre primero vamos a ver la compañía la historia de la compañía y un pequeño estudio sobre su proyecto, en segundo lugar al equipo que ya os digo que aquí no es muy importante ya que es totalmente descentralizada pero bueno y por último veremos la proyección ¿no? que en este proyecto la verdad es que son buenísimas haremos una pequeña proyección de cara al final de 2021 y más a largo plazo ¿no? y bueno empezamos ¿no? la compañía ¿qué son? ¿qué ofrecen? y ¿qué casos de usos reales tienen? ¿no? pues en primer lugar ¿qué es Prometheus? pues el ecosistema de Prometheus es un marco descentralizado, es decir es totalmente descentralizado y seguro, es decir es descentralizado y seguro, además permite el almacenamiento e intercambio de datos totalmente anónimo y sin confianza esto quiere decir que tú, lo que hayamos dicho ¿no? tú puedes vender tus datos totalmente anónimo y no tienes que tener confianza a la otra persona porque al ser un smart contract sabes que te va a pagar por esos datos y totalmente anónimos ellos van a saber tus gustos, van a saber lo que has comprado pero no van a saber ni tu dirección, no van a saber tu nombre, ni tu DNI ni ningún dato relacionado contigo ¿no? entonces Prometheus se diseñó por primera vez como un mercado para el comercio de datos pero después veremos que se han expandido y que no han variado sino que han añadido más valor a la plataforma y la verdad es que para mí y más con lo que también está pasando en Twitter y en otras redes sociales para mí otra función que tiene Prometheus que es espectacular y ahora la veremos entonces vamos a ver ¿cuáles son sus objetivos? pues bueno ya lo hemos dicho el objetivo principal de Prometheus es el de que sus productos ayuden en la evolución de la humanidad a una sociedad digital libre independiente lo que quiere Prometheus es que una sociedad que sea totalmente digital es decir que ya no haya nada analógico como tal después que sea totalmente libre que nosotros seamos libres de decidir si queremos vender nuestros datos si no queremos venderlos si queremos aparecer aquí si queremos recibir ofertas de productos que hemos estado mirando y después totalmente independiente que no dependamos de nadie que todo sea descentralizado que no dependamos de una tercera persona que si es o esa entidad que si quiere banearnos ¿no? nos quedemos sin esa red social o sin Youtube o en cualquier lado ¿no? entonces esta es la misión principal y una que me parece a mí espectacular ¿no? es una misión la verdad muy muy buena y que puede ayudar a la evolución de la humanidad porque realmente y se ha visto en el tiempo cuanto más libre es una sociedad cuanto más independiente es una sociedad cuanto más libertades le dan ¿no? aunque suena remundante al final evoluciona más ¿no? vemos la antigua Grecia como era la cuna de la civilización ¿no? antes de Cristo y después vienen otras sociedades que realmente van para atrás ¿no? y eso es por la libertad y la independencia de las personas ¿no? además su misión es facilitar el libre flujo de información en línea lo que hemos estado hablando todo el rato sobre poder vender tus datos pero todo libremente ¿no? tú decides si quieres venderlos, si no quieres venderlos, que quieres vender, que no quieres vender ¿no? además esto impulsa la comunicación global que a su vez apoya la libertad individual sin ningún tipo de censura después veremos una función que tiene pero apoya que cada persona pueda decir y opinar lo que quiera sin ningún tipo de censura ya que al ser descentralizado no pueden saber quién eres, no pueden decirle a la página web que quieren saber dónde vives porque es totalmente descentralizado por lo tanto puedes decir y pensar lo que quieras y puedes ponerlo ahí esto es debido a que es descentralizado y no puede ser censurado ¿no? por lo tanto la verdad es que a mí me parece una pasada ¿no? que podamos opinar sobre lo que queramos sin miedo a una repercusión después o legal o moral o equis ¿no? y además después otra función que es poder vender nuestros datos de forma descentralizada y poder obtener un beneficio a cambio de algo que ya hacemos gratis ¿no? y bueno ¿en qué consiste la tecnología? pues realmente Prometheus trabaja en un marco totalmente descentralizado el cual busca el intercambio de datos por lo que trabajan sobre una blockchain pública ¿vale? tienen varios productos los cuales lo que buscan es la descentralización de tus datos y que tú puedas decidir qué se hace con ellos esta es la frase más importante ¿no? lo que ellos buscan es descentralizar todos tus datos, toda tu información, todas tus opiniones todo y que tú decidas si quieres que se hagan públicos, si no quieres que se hagan públicos y que tú seas realmente el poseedor ¿no? y el que decida sobre tus datos y pues bueno, un ejemplo de tecnología pues bueno como ya hemos estado hablando sirve como un espacio descentralizado para Big Data es decir, tú puedes decir cuál es mi estado de salud, cuáles son mis finanzas puedo buscar también un público objetivo, la investigación, venta minorista, marketing todo eso ¿no? ya que conecta proveedores de datos de cualquier industria con consumidores de datos es decir, conecta a empresas de Big Data que quieren estos datos y a gente que está dispuesto a vender esos datos ¿no? por lo tanto hay una simbiosis muy buena que cada uno sale ganando ¿no? y bueno, lo importante, ¿qué funciones tiene Prometheus? pues bueno, la primera es Toa ¿no? Prometheus se diseñó por primera vez como un mercado para el comercio de datos ¿no? esta plataforma permite, perdón, permite que las personas sean recompensadas vendiendo sus datos personales o los frutos de su trabajo guardados como archivo esto quiere decir pues que tú puedes decidir vender tus datos personales es decir, oye, que es que a mí me gusta el fútbol, tengo 80 años, me gusta dar paseos y me gusta la Coca-Cola ¿no? pues entonces con estos cuatro, vamos, me imagino que tendrás que dar más pero ya tienes un este que puedes vender ¿no? esos datos tú los puedes vender y después también si eres un artista, si eres una persona que hace blogging cualquier cosa que tú puedas vender al público ¿vale? pues ahí también puedes hacerlo por estoa y totalmente descentralizado puedes vender tu música, puedes vender tus pinturas, puedes vender tus obras de teatro puedes vender tus libros sin miedo a que nadie te censure sin miedo a que un gobierno vaya detrás de ti buscándote ¿no? lo vemos recientemente con el caso del rapero en España el cual la han encarcelado no solo por lo de la canción pero hay mucha gente que se ha ido a la calle ¿no? por esa privación que nos han privado de nuestra libertad ¿no? o un libro hace años que creo que era de la droga en Galicia el cual censuraron totalmente ¿no? fariña creo que se llamaba y totalmente lo censuraron por lo tanto aquí no somos censurados no nos pueden hacer nada ¿no? en régimes dictatoriales los cuales si ven que opinas distinto a ellos te puede llegar incluso hasta la muerte ¿no? por lo tanto estoa una plataforma la cual descentraliza tus datos puedes decir, puedes opinar ¿no? todo lo que quieras puedes hacer las canciones en el libro lo que quieras ¿no? y después está la otra que es Ignite ¿no? es un servicio de microblogging descentralizado ¿no? como un twitter y resistente al firewall que ofrece un espacio libre de censura para que las personas se expresen incluso su opinión va en contra de los puntos de vista convencionales no de lo que hablábamos tú estás en un régimen dictatorial y te oprimen ¿vale? es decir, tú si dices que ese gobierno es malo directamente es que te pueden llegar hasta matar por lo tanto por Ignite puedes opinar lo que quieras de quien quieras y nadie te puede hacer nada porque es descentralizado y aparte es resistente al firewall ¿no? por lo tanto Ignite además está impulsado exclusivamente por la comunidad y sin una gobernanza centralizada por lo cual estamos hablando de un proyecto en el cual puedes vender tus datos los cuales ya están haciéndolo gratis las grandes compañías puedes opinar puedes crear puedes hacer lo que te dé la gana sin miedo a que alguien te censure por lo tanto para mí me parece la plataforma de descentralización de datos más potente ahora mismo ¿no? no sé si hay algún proyecto parecido sinceramente lo desconozco lo desconozco perdón pero para mí Prometheus es uno de los mejores ¿no? después os enseñaré las predicciones pero que sepáis que este proyecto hace tres meses valía dos dólares y ahora vale veinticinco o sea ha tenido un incremento espectacular en los últimos tres meses es una salvajada pero es que lo bueno es que ya veréis en las predicciones y de hecho han sido conservadoras yo pienso que ha subido mucho más pero bueno todavía tiene bastante recorrido todavía puede hacer un por dos por tres por cuatro muy fácil ¿no? como siempre digo esto no es un consejo de inversión es meramente informativo y por lo tanto no lo toméis como tal ¿no? pero bueno seguimos otras I.O. futuras funciones ¿no? estas son funciones de código ¿no? Hermes ¿no? más o menos la comento si queréis más información sobre esto sobre cuándo las han publicado sobre cuándo las van a publicar metedos en la página web que creo que es prometheus.io y os vendrá toda la lista de todo lo que ha incluido yo solo os incluyo lo más importante que me parecía a mí de la actualización Hermes ¿no? pues cargar, compartir, acceder vender y comprar funciona el dato de SOTA ¿no? creo que Hermes ya está implementado implementado en 2020 Ares la integración de la economía del token interno PROM también creo que ya está implementado por lo tanto ya está en funcionamiento dentro de la misma plataforma el token Ares ¿no? Poseidón integración del protocolo Prometheus y el soporte de Binance & Machine creo que este también ya está Poseidón y Atenas y Zeus son los únicos dos que no están implementados todavía repito esto no estoy 100% seguro de ello creo que sí por las fechas creo que ya está implementado pero no estoy al 100% seguro pero bueno Atena la implementación del protocolo Prometheus Instagram y la que a mí me parece más espectacular y la cual le va a dar el mayor salto ¿no? a la audiencia y que por cierto ya va a ser en 2021 es Zeus aparte de todo de otras muchas cosas integración directa de servicios fiat es decir que las empresas puedan comprar y vender directamente con dinero fiat esto va a hacer que el token tenga menos utilidad pero que sin embargo la plataforma gane muchísimo ¿no? y la tecnología realmente las grandes empresas la empiecen a utilizar por lo tanto ya os digo si os queréis informar bien esto ha sido un repaso muy rapidito si os queréis informar bien de cada una de cuando han sido implementadas o de cuando se van a implementar ya os digo meteos en prometheus.io y lo podéis mirar creo que Zeus viene para el segundo trimestre de 2021 pero bueno ya vamos características del token ¿qué hace al token útil en el ecosistema? pues bueno el token PROM sirve para todas las funciones mencionadas anteriormente sirve para que puedas comprar datos de Big Data o si por el contrario quieres vender tu información se te recompensará en PROM además si eres un artista un músico o lo que sea se te recompensará por tu trabajo con el token PROM ya que puedes vender a usuarios ¿vale? a usuarios puedes venderle tu música ¿no? lo bueno de esto es que al ser descentralizado no puedes ser censurado por lo que puedes dar tus opiniones o puedes hacer tu música o puedes escribir tu libro sin ningún miedo a la censura y sin miedo a repercusiones ahora mismo ¿cuál es la capitalización y el total supply de PROM? pues bueno la capitalización ahora mismo es de 155 millones ¿no? prácticamente y esto sumado a que tiene 6 millones solo tiene a día de hoy solo tiene 6 millones de circulaciones ya veréis pero está ahora mismo en un precio de 25 dólares pero ¿qué es lo bueno de esto? es que las acciones totales en todas las historias que va a haber son 19 millones lo cual es poquísimo es poquísimo ¿no? 19 millones de PROM es muy muy pocos PROM ¿por qué? porque en cuanto llegues a un billón ¿vale? a un billón prácticamente es que estamos hablando de que cuando llegue a 10 millones ¿vale? y llegue a un billón va a tener un precio de 100 millones si no me equivoco por lo tanto va a ser una cosa bastante bastante buena ¿no? es decir este token si según yo se mete en el top 20 va a tener pues un precio de 100 o más de 100 ¿no? entonces la verdad muy poquita capitalización por lo tanto punto a favor también en esto PROM ahora el equipo ¿no? ¿quiénes son? ¿cuál es su experiencia? y si son realmente un buen equipo pues bueno el equipo de Prometheus tiene un buen equipo detrás pero al ser descentralizado el equipo solo se está encargando por ahora de desarrollar el código ya que el resto de las decisiones las toma la comunidad por lo que en este caso el equipo realmente no es de inversión importante porque realmente lo único que hacen es actualizar la tecnología actualizar el código por lo tanto realmente aquí el equipo además quieren descentralizarlo en un futuro por lo tanto aquí el equipo en este proyecto no es importante ¿no? así que vamos ya a lo importante ¿no? a lo que mucha gente viene a ver la proyección ¿cuál puede ser su valor en 2021 y a largo plazo? como siempre en primer lugar ¿dónde lo puedes comprar? pues como veis ahora mismo los 10 mayores exchanges vemos Binance si ya no va a estar el efecto Binance pero todavía falta el efecto Coinbase Qcoin Bitsmart o sea faltan muchísimos 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 exchanges todavía grandes por meter Prometheus por lo tanto todavía queda muchísimo y es así todavía queda muchísimo recorrido del precio por los exchanges ¿vale? pero ya la proyección ¿no? a fecha de hoy está a 25 dólares yo mi proyección si el mercado sigue igual a la alza va a ser de entre 35 y 50 dólares ¿no? sobre todo en cuanto vayan metiendo el protocolo de CEUS sobre todo creo que se va si la gente empieza a conocer y lo empiezan a listar en diferentes exchanges va a subir muchísimo pero es que a largo plazo lo vengo a 100 dólares y pongo 100 por ser conservador por si no llega al top 20 pero es que yo este proyecto lo veo en 200 dólares perfectamente ¿no? o sea es un proyecto que me encanta sinceramente y a largo plazo sinceramente lo veo como el referente de marco descentralizado de información sinceramente lo veo como referente y por lo tanto creo que va a estar en el top 20 top 15 seguramente y 100 ya digo es algo conservador por lo tanto si se mirase ahora ¿no? pues podríamos hablar de hacer un por 3 muy fácil un por 4 incluso pero muy muy fácil ¿no? así que bueno esto ha sido todo ¿vale? así en conclusión una tecnología espectacular un equipo que realmente no es tan importante porque no es tan importante y un token que la verdad muy poco el supply por lo tanto es un punto a favor una tecnología que ya digo que puede ser espectacular el token tiene función todavía le queda margen de maniobra en distintos exchanges le queda margen todavía por meter más tecnología más adopción por lo tanto prometeus me parece uno de los mejores proyectos de cara a largo plazo y sobre todo en el tema de la no voy a decir publicidad pero de la venta de datos ¿no? del servicio de datos descentralizado ¿no? así que bueno chicos eso ha sido todo espero que os guste y bueno un saludo y hasta la próxima adiós de la Gracias.